A nuestro en vivo del día de hoy, ¿cómo te encuentras? Vamos a ver quiénes se van conectando aquí con nosotros. Cuéntanos cómo están celebrando ya estas novenas, ya vamos al tercer día de nuestra novena hasta el 24 y que esperamos que estén disfrutando en familia y sobre todo cuidándonos en casa. Bueno, hoy les tengo una gran, gran sorpresa. Vamos a ver quiénes se van conectando, quiénes nos van saludando. Eso es. Y que se vayan preparando para una rumba de sombrino, porque hoy vamos a bailar. Desde hoy vamos a empezar a celebrar la Navidad. Las personas que se van conectando, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Aquí vamos a empezarnos a ver. Eso es. Luz, Alexandra, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te encuentras preparada para bailar, para gozar, para disfrutar? Bueno. Entonces, hoy les tengo una gran, gran sorpresa. Adivinen quién nos va a acompañar el día de hoy, quién va a pasarla súper, súper rico aquí, compartiendo este gran espacio. Sin antes, recordarles que en www.tiendacompensar.com puedes reactivar ya tus servicios. Ya estamos de modo presencial. Las puertas ya están abiertas para ti, para que vengas al gimnasio, para que vengas a todas nuestras clases grupales con todos los protocolos de bioseguridad. Y te cuento una súper noticia. Tenemos hasta el primer trimestre para activarnos y ponernos on, aquí también de forma presencial. Entonces, quiero darles unos saludos a las personitas. Esther, ¿cómo te encuentras? Luz Marinela. ¿Ya están listos para bailar? Aquí ya tenemos un poco más de personas conectadas. ¿Ya están listos para bailar? Y lleguemos a más personas. ¿Listo? Vamos a estar aquí súper juiciosos con todos los protocolos, manteniendo el distanciamiento. Pero lo más importante, dando toda, toda la energía para ustedes que han estado muy pendientes de nosotros en las redes sociales. Es un gusto llevarles un poco de actividad física y de felicidad hasta sus hogares. Como lo decía la doctora Marcela, recuerden cuidar, casi todas nuestras sedes hicieron apertura. Entonces, para que se animen y tomen servicios presenciales. Vamos a estar todos los días, excepto 24, 25, 31 y 1. De resto, sesiones de actividad física desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en todas nuestras sedes para tomar sesiones presenciales. Y nuestra plataforma virtual, nuestro servicio Modo On, también sigue ahí activo para que sigan tomando sesiones desde su casa. ¿Listos? Y más claro, vamos a iniciar entonces nuestra rumba navideña con la mejor disposición, la mejor energía. ¿Listo? Y empezamos entonces con toda la actitud. Si la hidratación hay cerca, ropa cómoda, calzado adecuado y un espacio agradable y seguro para hacer actividad física. ¿Listo? Bueno, iniciamos. Caminando. ¿Listo? Y vamos a mover el brazo. Lado, lado. ¿Listo? Bien. Oigan, tenemos ya 80 personas conectadas, pero queremos aumentar ese número. Queremos ir superando a 100. ¿Listo? Escribamos si se escucha bien. La voz, la música, los vemos. Uno y uno, piso adelante. Y los brazos bien grandes. ¿Listo? Un poquito más. Y una vueltica, una vueltica. ¿Listo? Ahora. ¿Listo? Vamos a ver. Primera vuelta de la mañana. ¿Listo? Facilito. Desplaza. Laterales. ¿Listo? Un poquito más grande ese movimiento. Gracias por escribirlo. Ya les oímos un poquito la música. Vamos a calentar suavecito. ¿Listo? Para que aguantemos toda la sesión. Laterales. Último. Y nos quedamos en el puesto caminando. Y los hombros. Uno y uno. Hombros. Arriba y abajo. ¿Listo? ¿Ya se escucha mejor? Avance. Y devuelta los brazos arriba. Otra vez. Otra vez. Y atrás. Venga, venga. Importante. Revise que su dispositivo tenga buen volumen. Último. Vas y cuatro. ¿Listo? Ahora. Alargo el brazo. ¿Ya? Abdomen contadido. Sube el pecho. Eso es. Y ahora. Una mano de contigo. Y la otra arriba. Venga, venga. Último. Y guardamos la capa. Vuelta. Y somos sencillos. Piso adelante. Bien. ¿Cómo vamos, familia? Todo bien. Quiero corazóncito. Deditos arriba. Pusa y pusa. Pusalo, pusalo. Un poquito más tarde. Ya vamos calentando. Ya nos vamos emocionando. Pusa. Adelante y atrás. Venga, adelante. Venga, adelante. Último. Ya viene. Nueva la cintura. Muévanla. ¿Listo? Vamos a un lado. Y me devuelvo. Cuatro. Y cámbialo. Y cámbialo. Cuidado. Mirad los brazos. Brazos. Vamos a calentar. Super, familia. Ojo. Uno y uno. Oiga, tumbamos al papá. Seguro. 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 Último. Y camina. Adelante. ¿Listo? Moevan la cintura. Aquí vamos a calentar. Porque en ocho horas vamos a saltar con toda. Mírame. Uno. Y cambio. Uno y uno. Listo adelante. Seguro haciendo. Dale. ¿Listo? Seguimos. ¡Hey! Muy bien. ¿Quieres escuchar esas palmas? Muy bien. Luz a los pies. ¡Epa! Quiero que celebras esta Navidad. Cuéntanos. ¿La música ya está ok? Hay el aire. Eso es. Sé que te va a dar la sonrisa. Pero acá estoy sonriendo para ti. ¡Hey! Caminas. ¡Gracias! ¿De atrás? ¡Adelante! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso! Último. Muy bien. Llega aquí. Y arriba. ¡Eso es! ¡Hey! ¡Haz! ¡Vamos con ese calentamiento! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Haz! 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 ¡Ya lo sentamos bien! ¡Haz! ¡Haz! Ven hacia adelante. ¡Sube! ¡Y atrás! ¡Eso! Me voy. ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sueva! Luego lo estás pasando Cuéntanos Vayan ya En la bolita Súper Mira, ahora Mota los pies Ahí más Eso es Venga, venga Venga hacia adelante Venga acá ¡Feliz caminar! Mábalizas Y atrás Muy bien Puntas Y arriba Arriba Subes Cuatro, tres Me voy Aquí, ven Arriba Eso Póngale su sombra En la casa Pásatelo Últimos Ahí Cruza los pies Y aquí vamos a soltar Sueltas Róngalo, no puedo hacerlo mucho Inténtalo Róngale su sombra Róngale su sombra Eso es Cuatro Tres Otras Eso Y aquí la cintura Eso es Róngale su sombra Róngale su sombra Róngale su sombra Róngale su sombra Se va a la cuerda Eso Róngale su sombra Eso Róngale su sombra Róngale su sombra Cuatro Tres Caminas Róngale su sombra Sabroso Sabroso De nuevo De nuevo Últimos Y las puntas Vuelves Eso es Arriba Arriba Vamos a despedirarnos Sobre el pie No Avanzas Y ese aplauso Listo Gracias Bueno Un saludo especial Para Yapi Que está conectada Para Bernarda Para Luz Alexandra Para Rosario Carmesa Un abrazo fuerte 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 Fernando Cecilia Bueno Y todas las personas Que están conectados Aquí en esta rumba La vivienda Con nosotros Muchísimas gracias Por la primera De esta invitación A esta convocatoria Y seguimos Parzándola rico Gozándola Vamos a bailar Un gigancito A ver Facilito Vamos a mover No más Mira los brazos Lado a lado Adelante Y al lado Listo Frente Y al lado Eso es Último Y adelante Uno y uno Ahora Doble Y me quedo Todo izquierdo Y en el centro Otra vez Doble Y Oiga Meditación Compartan este video En su Facebook Para que tengamos Para que tengamos Más personas conectadas Para que más Personas Y con nosotros Listo Listo Lado Y cruzo Lado Y cruzo Avanza Avanza Ahora Hacia atrás Adelante Y atrás Última Y hacia atrás Y hacia atrás Y hacia atrás Doble Doble Arriba Los brazos Arriba Estamos en diciembre En diciembre Nada nos duele Atrás Atrás Ahora Mueve los hombros Mueve los hombros Síguelo Eso es No me van a ver la cara Porque el cuerpo Me taparon los ojos Último Y me quedo Camino Listo Adelante Y Seguimos Seguimos A pesar rumba Aprovechar estos momentos Para tomar agua Y Dejarnos un comentario Compartir este video Listo Y seguir pasándola Bueno Listo Seguimos entonces Rumba Rumba A la vida Y el ratón Compensar Muy bien Doble Doble ¿Cómo lo estás pasando? Espero que estés tomando Un poquito de agua Y látate por favor Y aprovecha este momento Para escribirnos ¿Cómo estás hasta el momento? Gozando con nuestra música navideña Eso Muy bien Quiero verlos Un saludo para Cecilia Que estuvo por ahí Saludándonos Quiero Muy bien Mira Arriba Eso Vean los instrumentos Y vuelven a bailar Gloria 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 Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y atrás Peca Esa es Arriba Bien despacito Bien suavecito Eso Bien Arriba Sube 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 la rodilla Rodillas Y atrás Para Dayana Un abrazo Gigante Nuestra compañera Mira Un besito Listo Cruza Y atrás Y adelante Y atrás Tobe A la derecha Mira Yo quiero Limoncito Con Ron ¿A quién le gusta Ron? A mí no Y a ti sí Mire Se volvió a borracha Eso es De aquí Pasando Ok Últimos Limoncito Con Ron Aquí Mira Limoncito Con Ron Antes Quiero Eso Quiero Ven para acá Limoncito Con Ron Cántalo Cántalo Avanzas Y atrás Robililla Sube Con este movimiento Vas a girar Vuelta Eso Me devuelvo Ahí Avanzalo Alivinen desde dónde estamos Ya saben Cierto C C Centro urbano de recreación A ver que la 68 Aquí estamos gozando Doble Tiene la rama de limón Pero que no me gusta cantar No importa Esa es la primera de la mitad De recortar De vivir Vamos Cuatro Tres Dos Cruzas ¡Una! Eso Si tienes la rama de limón Por ahí entre dentro ¡Dámonos! Miren si se vengan a volar Concompensar Arriba ¡Una! Listo Últimos Y lado Bien 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 Eso Ahora ves Hacia adelante Avanzas Avanzas Y atrás Eso De nuevo Hacia adelante Viene Y atrás Y la palma Eso Y atrás Y atrás Muy bien Continúa No pides estar tomando Pequeños chorros de agua Bien Yo veré Y te vas a quedar aquí marchando ¡Upa! ¡Upa! Arriba 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 ¡Súper! ¡Upa! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Avanzas! Listo a cantar aquí por favor como dicen cruza eso no es buena activa, activa, activa eso aquí la vuelta regresas otra vez y la última lado a lado, mira eso es suelta la cadera la estamos subiendo más por temperatura así que suelta y anda, camina y atrás avanzas y avanza como dicen camina la porta cruzas y arriba eso es ahí cuéntanos ahorita los comentarios cuéntanos déjanos en los comentarios con quién vas a pasar esta navidad qué pediste de regalo quéntanos eso avanzas y atrás eso avanzas y atrás más atrás cuatro listo cruzas como imagina que tiene ahí el brazo ¿sí o no? apriételo apriételo listo vuelta por este lado vuelta otra otra vez otra vez otra vez listo caminas y atrás avanzas y atrás la palma eso mira vamos vamos derecho ahí adelante y al lado viene eso últimos cambio la pierna ahora dame dale ay aquí yo empecé allá al escenario mentiras únglas mentiras la caderita eso allá ya avanzas ven ven de acá de atrás eso avanzas de atrás ahora cruzas muy bien dos más y una bolquita mira por aquí otra vez cruzas ven los hombros vuelta al lado eso es mira hacia delante y atrás avanzas al lado que ya tengan los pasos listos no te hacen mucho buena no te hacen mucho buena y atrás subes y atrás muy bien y cruzas ahí dos más una vuelta por este lado otra vez otra vez cruza la vuelta eso lado muy bien listo avanzas estoy volviéndolo por tu pulpa avanzo y atrás y atrás eso me voy chan 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 me va ven me traigo va eso es seguimos listo mira lo que hacemos con el pie del ex dos y dos listo ahí en su casa despierta todos con la palma los instrures after abajo con la palma REVAL determine un c le sub vol would otra vez �뜯 perd Prison Dos y dos Moviendo la cintura ¿Qué pasa con los comentarios? Queremos leerlos La tuya Marcela hizo preguntas y no respondieron Estamos concentrados bailando Último Diagonal Listo Diagonal Bien expuesto ¿Listo? Va Diagonal De una caña Siguiendo haciendo Eso es Un poco más Último Pisa adelante Listo Pisa La cintura Acá Y patio Quiero que demuestre El talón Los brazos Arriba 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 Familia Compensar Último Y al lado Mueve la cintura Mueve Bueno Nosotros estamos acompañando desde el curso Porque todas nuestras sedes ya están abiertas La mayoría Lado Lado a lado Doble Dos y dos Dos y dos Va Último Ahora Los hombros Los hombros Mueve Muy bien Escribanos ¿Cómo están? Bueno Bueno ¿Cómo la están pasando? Van a tomarse un aire Por acá nos van comentando Claro que sí Marta Pinson Va a estar en familia Con el esposo Con los hijos También van a estar otras personas Para cuidarnos en casa Cuéntanos Es el momento de recuperar De hidratas Escríbenos ¿Cómo la estás pasando? Aquí vamos a hacer una pequeña pausa De un minuto No más No más Para seguir la rumba Queremos leerlos Queremos saber ¿Cómo están? ¿Cómo están allá en casa? Aquí estamos esperando Esos saludos Mientras tanto También vamos hidratando Aquí Deina ¿Cómo estás? Saludos Ahí se siguen conectando Espero que estén bailando Con nosotros Divirtiéndose Pasándola muy muy rico No se desconecten Promocenlo en casa A seguir rumbiando Déjala ahí Guardadita Compártela Para que quede en tu perfil Gloria Peñuela La está pasando genial Queremos ver todos esos corazones Esos deditos arriba Nos vamos con un poco de merengue Vamos a bailar Vamos a alfazar Van a quitar allá en casa Los Sánchez Saludos Continuamos Muy muy Entonces Seguimos Palmas arriba Eso Palma 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 En estas navidades Quiero bailar Y en estas navidades Quiero gozar Eso Que suena Que suena Ahí Vamos a soltar A ver Está bailando para allá A tres metros mío Mira Sube 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 Hombros Súlcalos Eso Avanzas Eso Y atrás Listo Dobre Mira Un Dos Tres Eso Palma Palma En la esquina Hip hop Síguelo aquí Vamos a subir un poquito Al volumen Eso A la palma Eso Sube Y sube Una más Y la vueltita Mira Derecho Adelante Y atrás Eso Eso Es el mago derecho Ahora el mago izquierdo No Eso Muéstame la cintura En estas navidades Sube Repa Eso Me voy Completo Eso Es La palma Nuevo Eso Muy bien Lado Lado Cuatro Tres Y cruzas Eso Repite Al lado Muy bien Y cruzas Fuerte Al lado Cruzas Última vez Eso Cruzas Ahora Caminas Y los hombros Suéltanos Vamos Para ir a bailar A este paman hoy Suéltan Suéltan Eso Muy bien Doble Nueva Vamos Vamos a hacer Locha Eso Mira Aquí Solo puntas 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 Eso Y arriba Llamamos los brazos Muy bien Tener Tener mucho cuidado Con el alcohol Con el no Solamente Que la fuerza Es una música Añal Suéltate Cruzas Mirad Los brazos Levanten el pie Eso Caminas Palmas Párate aquí Aquí Arriba Y cruzas Mira Eso Állate Super Puntas Se acorre Se acorre Se acorre Se acorre Se acorre Se acorre Uy Arriba Más Avanzas De atrás Avanza Muy bien Vuelve Dos Arriba Lleva Abajo Arriba Y abajo Puntas Eso Hay que vivir No vivir con felicidad Vive siempre Siempre Con la mejor energía ¿Listos? ¡Ey! Roque Me puse la bala muy alta Moviendo la cadera Con toda la energía En la costilla ¡Listos! ¡Duro! 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 Cruz Adelante Mirad Los brazos Adelante ¡Listo! ¡Así quedo! Adelante ¡Eso! Oye que voy a hacer la pieza Camina adelante Y atrás ¿Listo? Te voy a poner una carrera Facilita Adelante Me quedo Y atrás Adelante ¡Sapuede! Y atrás ¡Viene! Último Mango Mango ¡Uh! ¡Cámbialo! 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 ¡Sigue lo haciendo! ¡Va! ¡Bras arriba! ¡Arriba! ¡Oiga! Llegamos A 80 espectadores Y me quito el sombrero Me quito el coro ¿Listo? ¡Avanza! Así que compartanlo Compartanlo Adelante Y atrás ¡Cambia! ¡Cambia de frente! ¡Cambia de frente! ¡Cambia! ¡Otra vez! ¡Cambia! 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 ¡Otra vez! ¡A la mentiría! Nos quedamos Separados ¡Sacuos! 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 Las manos ¡Duro, duro! ¡Sacuos! ¡Ey! Doble Y doble ¡Sigue lo! ¡Uh! ¡Duro! ¡Epa! ¡Listo! ¡Ultimo! ¡Y camino! ¡Cruzo a la gana! ¡Ey! ¡Duro! ¡Hap! ¡Dro! ¡Dro! ¡Sigue lo! ¡Ey! ¡Upa! ¡Oiga! ¡Peda es! ¡Yo soy amenazado al canto! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Y la vuelta! ¡Muy bien, familia! ¿Cómo vamos? Aprovechando para tomar agua No se vayan Vamos a recuperar un poquito ¡Listo! ¡Bien! ¡Upa! ¡Upa! No tomo agua No te estoy esperando Solo agua Muy bien o no Es muy bien Es por la noche ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Ok! ¡Lado centro! ¡Ahora! Relaje la cintura Relaje los brazos ¡Lado cruzo! ¡Pisó! Ok Lado cruzó Eso Seguro y compro ahora En la campanita No quiso No pudimos Todo el otro Eso Avanzamos Y atrás Avanza Hola Una vez más Y al puesto Una pausa Y al lado Y la pausa Listo Hombros Muévanos Eso Ahora Medio en la vuelta Medio en la vuelta Super El rodilla arriba Rodilla arriba Rodilla arriba Eso Avance Avance Rodilla Rodilla Súbala 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 Más Vamos a bajar la intensidad Cruzo Arriba 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 la pierna Eso Eso Último Y me quedo Y me quedo ¿Quién más ¿Quién más Está por ahí Fernando Elsa 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 Un abrazo fuerte Para todos ustedes Que Elsa Navidad Estén tranquilos De la paz De la paz De la paz De la familia Eso Y me quedo Bien 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 Gracias Gracias Bueno ¿Cómo la pasaron? ¿Qué tal este gran invitado Bailarín Aquí con nosotros? Y vamos a acelerar Esa Navidad Y Feliz Navidad Empecé a convencer Igualmente esta semana Lo que es lunes, martes, miércoles Estaremos desde las 8 de la mañana Transmitiendo Más actividades Para ustedes Feliz Navidad Mira Va separando Feliz Navidad Muy bien Excelente Quédate aquí Y está Muy suave Francis Saludos Francis Saludos Elsa Marina Gloria Cecilia Bernal 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 Quédate aquí Subes Tocamos Súper Cambias Vamos al otro lado Espero que hayas pasado un rato muy agradable Arriba Todos tenés que esta es celebración Han estado también Han estado también Con nuestra propia baile Bailando también Bailando ritmos Probes de esta época Y seguiremos bailando El lunes y el martes estarán con el profesor Carlos González Y el miércoles estarán nuevamente conmigo a las 8 am en la rumba viejo Y la otra semana Para cerrar nuestro año Tendremos otra invitada Esta vez es una invitada Para que se vayan preparando Yo sé que todos ustedes la conocen Y vamos a cerrar el año juntas Y le vamos a pasar muy muy rico ese día también Desde acá Desde nuestras sedes de comprensión Cerramos Vamos a tomar aire profundo Exhalamos Y aquí vamos a llamar a Bello Vamos a dar un fuerte aplauso desde sus casas Que a cada uno desearles esta feliz navidad Que la pasen en familia Síguense cuidando en casa Nosotros seguiremos acompañándolos desde acá Desde este lado de la cámara Con todo el amor posible Aquí los dejo con abenito Y un saludito De amor De cariño Para todos Ustedes Bueno gracias Marcia Un abrazo fuerte Desde la distancia para todos ustedes Gracias por estar conectados con nosotros Por permitirnos En este año Un poco raro Atípico Seguir Llegando Hasta cada uno de ustedes Dando bienestar Dando felicidad Aportando Desde nuestra labor A llevar esta situación De una mejor manera Gracias Marcela Por esta invitación Excelente trabajo Que se ha realizado Marcela En las redes sociales Carlitos Sigan todos conectados Con mis compañeros Con los profes de baile Y nos vemos En la presencialidad Y en las clases virtuales No olviden ponerse en modo Para todos Que tengan un maravilloso día Feliz Navidad Y próspero año nuevo Y ya saben Todo con amor Es posible Que tengan una feliz Navidad Chao, chao, chao No olviden no Spotify Ya saben No olviden en las redes sociales